Continuamos en el Infoclaxo y ustedes saben, el pasado domingo 15 de agosto se volvió a vivir una situación de tragedia en Haití, en este caso un nuevo terremoto que sacudió Haití generando una multiplicidad de fallecidos y de heridos, en una situación realmente muy compleja, volviendo a golpear un país que ya viene golpeado desde hace tiempo. Venimos siguiendo con mucha cercanía lo sucedido en Haití, el asesinato hace aproximadamente un mes y unos pocos días del presidente Jovenel Moïse y la situación desde el punto de vista político muy complicado, pero es una situación que viene enmarcada en el tiempo, hablamos de la minustad en el programa especial y de lo que implicó la desgracia de la injerencia extranjera en un país como Haití, pero hoy tenemos que hablar de esta situación, con este movimiento sísmico y específicamente vamos a viajar ya mismo a Haití para hablar en principio con Michel Garnell, que es médico, saludbrista haitiano, investigador, asociado al Grupo de Trabajo de Salud Internacional de CLACSO y asesor del Ministerio de Salud Pública y Población de Haití, y también con Gonzalo Basile, epidemiólogo argentino, director del Programa de Salud Internacional de FLAXO República Dominicana y coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Internacional de CLACSO, trabaja con el Laboratorio Nacional de Salud Pública y Epidemiología e Investigación de Haití y en múltiples procesos de cooperación internacional sur-sur en salud en Haití. Sí, Michel, Gonzalo, bienvenidos ambos y toda nuestra solidaridad con lo que está viviendo el pueblo haitiano, realmente en un momento muy turbulento y complicado. En primer lugar, doctor Michel Garnell, bueno, saber en qué lugar se encuentra usted específicamente, cuál es la situación de Haití hoy, después del terremoto. Muy buenas tardes a Gustavo y a todos que nos están viendo hoy y primero muchas gracias por la solidaridad con nuestro pueblo. En estos momentos estamos en el sur del país donde pasó ese terremoto. Hay que precisar que realmente el telemoto, el epicentro estaba en el Nipe, en el departamento Nipe, pero afectó a todo el sur, lo que decimos el Gran Sur. El Gran Sur que tiene el departamento Nipe, el Nipe, el departamento sur y el departamento Grandez. Entonces, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, hace poco estuvimos en el mismo hospital que fue colapsado, entre comillas, en el sentido de que fue automáticamente, yo quiero decir sobrepasado, no sé si se dice así en español realmente, pero estaba, no tenía la capacidad para dar respuesta normal. Entonces, en esos momentos todavía se está salvando personas, personas en el, debajo de escombros. Ayer, ayer mismo salvaron a 16 personas vivas debajo de escombros y hay informaciones de que todavía hay gente debajo de escombros. Y estamos hablando del sur, porque hasta el momento el gobierno, el gobierno y el estado ha llegado hasta el sur. Y realmente el departamento Nipe, el departamento Grandez, hay muchos, muchos lugares que no tienen acceso. Por ejemplo, podemos hablar de Pestel, hay que dar una precisión, no es que realmente no haya acceso, es que no explotamos todos los accesos, porque el Pestel que estamos hablando tiene el mal, pero no hay, no hay, no usamos mucho el mal en Haití. Es decir, no hay acceso en ese sentido, porque no se puede llegar con la ayuda y lo que estamos diciendo lo decimos sobre todo para el sur, donde la mayoría de las ayudas ha llegado, pero los dos otros departamentos ni se sabe lo que ha pasado de algo. En ese camino que tú cuentas, Michel, relacionado con lo que se está viviendo, digo, ¿cuáles son las últimas cifras? No sé, Gonzalo, si ya estás conectado porque había algunos inconvenientes con el sonido, pero digo, ¿cuáles son las últimas cifras en relación a fallecimientos? Y después retomar, a partir de ese dato también, el tema del acceso a la sala pública, digo, ¿qué es lo que revela también esta situación? Y cierta preocupación que tenemos que decir, porque varios comentarios que vi en las últimas horas planteaban un intento de injerencia aprovechando la situación catastrófica del terremoto, ¿no? Entonces, realmente vuelvo a preocupar eso. Gonzalo, entonces, ¿tienes los últimos datos, o Michel, de cuáles son la cantidad de fallecidos que ya están lamentablemente contabilizados al día de hoy y un poco este panorama en relación a lo de la salud? Bueno, ¿Michel quiere dar los datos? No, si quiere, primero yo... Sí. Voy a hacer los comentarios y después yo doy los... Vale, vale. No, Gustavo, bueno, muchas gracias y nuevamente estar aquí. Un poco de lo que contextualizó, me imagino, Michel, para que todos entendamos, ¿no? El sur de Haití, digamos, Haití tiene 10 departamentos, los 3 departamentos más afectados han sido Sur, Granada, Sinipe, como contaba recién Michel. En la región del sur, donde su capital es Lecai, tiene aproximadamente casi un millón de habitantes, 780 mil, pero con más o menos estimaciones, de los cuales, para que tengas una idea, Gustavo, hay aproximadamente, solo en el departamento del sur, hay 18 comunas, que serían municipios, y cada comuna tiene entre uno o dos centros de salud, de atención primaria y dispensar, lo que se llaman dispensarios comunitarios. De esos, digamos, de esos 30 establecimientos, hay 14 que han quedado dañados e inoperativos, ¿no? En general, solo en el sur, digamos, hay 25 establecimientos de salud pública en los 3 departamentos que están inoperativos actualmente. 4 que se destruyeron, en Granada, Sinipe, y 21 que quedaron dañados completamente. Segundo punto, obviamente, cada departamento tiene un hospital departamental, que en el caso de Lecai, son todas las imágenes que estamos viendo, del Hospital Inmaculada Concepción. El Hospital Inmaculada Concepción claramente tiene una sobredemanda, pero, digamos, no, en este contexto, como decía recién Michel, por traumatismos, por intermisiones quirúrgicas rápidas y por curaciones varias, obviamente porque mucha gente de las comunas, ¿no?, de Manish, de Chantal, de Cobailón, de San Luis, que han sido afectadas, no tienen centros de salud de cercanía para poder hacer curación, para poder hacer intervenciones de no tanta complejidad, tienen que ir al hospital departamental. Entonces, ahí sí, efectivamente, hay una sobredemanda y, bueno, lo que ocurre mucho en nuestros países, que también pasa en Haití, ¿no? Hay una falta de algunos especialistas, sobre todo especialistas de anestesia y de cirugía, en las cuestiones más complejas, ¿no? O sea, pero sí me parece importante, hay que decirlo también, yo no tengo la información, no sé qué dirá Michel, yo estoy en el norte, pero he estado con el Laboratorio Nacional y con el Ministerio trabajando. No hay muertes por falta de atención médica. Sí, lo que hay son las barreras de acceso producto del terremoto, las barreras de acceso que ya existían en los servicios de salud pública. Ah, y además una particularidad, Gustavo, no hay agua en el departamento, con lo cual eso pone en un contexto muy de riesgo epidémico también la situación. Michel, no sé si tú tenías los datos, los últimos datos que se pueden conocer con respecto a la magnitud de este terremoto, de este movimiento sísmico. Ok, con respecto a los datos sobre la cantidad de víctimas, hasta ahora las cifras oficiales hablan de 1957 muertos, pero hay que actualizarlo porque mientras yo estaba hablando de las 16 personas que salvaron, hay 9 también que encontraron muertos, es decir, no están dentro de esas cifras que he dado. Es decir, que no se ha actualizado todavía. Eso es lo primero. Y hablan de más de 5.000 heridos, pero hay que precisar que todavía están en búsqueda, en proceso de buscar víctimas. Y eso, pero hay una cosa que dijo Gonzalo ahorita que es muy importante, que no hay tanto problema de atención como tal, porque se ha manifestado una solidaridad nacional. Y nosotros tenemos un grupo de médicos que sean saludistas y otras especialidades, sobre todo de la salud colectiva, que sean movilizados desde todo el país, toda parte del país. En estos momentos ahora, hay un grupo de 40 que están en camino para ir a Nipe, a Bagader, particularmente en una zona muy aislada, vamos a decirlo, y que ese grupo de médicos, médicos y enfermeras, que van directamente para esa zona. Y vamos a ver si desde Cabo hay una movilización también de médicos que se preparan para ir en Grandez, sobre todo en Grandez, y hay mucha voluntad para que lleguemos hasta Pestel. En esos momentos Pestel, de parte de la Grandez, Pestel es una preocupación, porque hay muchas destrucciones de casa y hay pérdida de vida también, pero no tenemos todavía todas las informaciones. Y nada, era para precisar que hay una movilización, hay una movilización, hay gente que... Sí, para tener en cuenta, hay algo que decía Michelle, perdón Michelle, es que aproximadamente en las 24 horas, Gustavo, las primeras 24 horas, no solamente el Laboratorio Nacional de Salud Pública, Epidemiología e Investigación, sino del Ministerio de Salud Pública, y además todas las redes de profesionales de la salud pública haitianos, se han movilizado de asientos, ¿no? De asientos, más de 100 en las primeras 24 horas y así sucesivamente, se han ido movilizando a los departamentos. Sí, obviamente, como la solidaridad internacional, tiene que ver, uno, con... Sabemos que hay una necesidad de lo que se llaman como los estoques estratégicos, ¿no? Es decir, tenés una falta de insumos médicos, de medicamentos esenciales, esos medicamentos, insumos médicos, muchos para cirugía, para curaciones, digamos, son gastables muy rápido en un contexto de constantemente te están fluyendo gente con curaciones, con heridas y con daños distintos en las intervenciones. En segundo lugar, hay una necesidad de empezar a monitorear epidemiológicamente lo que pasa con el agua, porque efectivamente no te olvides, esa misma zona, lamentablemente, del sur, como sabe Michelle, es la misma zona que pasó el huracán Matthew y que afectó a muchas de esas mismas comunas en el 2016, donde hubo más de 800 muertos por el huracán. Entonces, ahí hay también un tema epidemiológico a empezar a vigilar en los próximos días. Una tercera cuestión, que es central en lo que dijo Michelle, hay que empezar a hacer equipos de respuesta rápida de salud ya en las comunas y en las zonas rurales, es decir, estos departamentos, Gustavo, son departamentos muy rurales, algunos un poco montañosos y costeros, con lo cual la movilización de lo que llaman clínica móvil, como llaman la clínica móvil en Haití, serían equipos de respuesta que se movilizan a las zonas, ¿no? Ahora lo que estás haciendo es recibiendo toda la demanda de atención. Y una cosa sobre la remoción de escombros y el salvataje, ¿no? Tengar en cuenta que, por ejemplo, la Dirección de Protección Civil de Haití está informando aproximadamente la destrucción de entre 60.000 y 70.000 viviendas, ¿no? Infraestructuras, con lo cual eso hace que la remoción, hay muy pocas máquinas, infraestructuras en el sur para hacer una remoción rápida de escombros, con lo cual el salvataje y el rescatismo todavía, como decía Michelle, estamos en horas que aún se buscan vidas, ¿no? O sea, y que tratan de buscar vidas. Entonces, en ese proceso Haití sí ha solicitado cooperación internacional, ¿no? Sobre todo en ese proceso y en otros temas, Haití ha decretado un mes de emergencia nacional por el primer ministro de Haití, lo ha hecho. Y creo que un comentario rápido sobre la cooperación internacional, creo que tiene que ser en base a la solidaridad, en base a fortalecer capacidades y necesidades que planteen las propias autoridades y actores nacionales, locales, haitianos. Pero siempre, Gustavo, un poco tratando de salirse del marketing y del mega aparato de intervencionismo humanitario, ¿no? Tú sabes que esto se activa muy rápidamente y que tiene vida propia. Digamos, ya hay millones de ONGs internacionales pidiendo fondos, aunque no están en el terreno. Esto lo digo en claxo porque creo que se puede plantear. El segundo punto es que la invasión humanitaria, de intervención humanitaria en el terremoto del 2010 fue muy caótica y tuvo muchos problemas logísticos, operacionales y de calidad de la respuesta. Entonces, si nosotros escuchamos a muchos gestores haitianos hoy y haitianas, van a estar diciendo no queremos repetir lo del 2010, es decir, no queremos una invasión humanitaria, sí queremos cooperación internacional en términos de financiamiento, en términos de materiales, pero para fortalecer las capacidades que tienen muchos actores que ya están movilizados. Fundamental esto que estás comentando, Gonzalo, porque sabemos que hay muchos países que no confunden, digo, adrede la lógica de cooperación o solidaridad, la ven como de intervencionismo concreto. En Haití ha sido una demostración de cómo eso sucedió en muchísimas ocasiones y de ahí la preocupación, porque veíamos organizaciones, inclusive algunas de ellas de Estados Unidos, que muy rápidamente en el armado de esta lógica de intervención empiezan a tratar de meterse en el terreno de las peores maneras, como vimos en otras ocasiones. Pensando en la lógica de cooperación y de solidaridad, ¿entienden que hay algún mecanismo que el ciudadano da pie, el ciudadano pueda colaborar de alguna manera, desde ahí, por ahora no están articulados en Haití por lo que ustedes conocen, ¿conocen algún mecanismo que exista para la posibilidad de tener lógicas de solidaridad genuinas con el pueblo haitiano? ¿Qué es lo que se ha hecho para la posibilidad de la cooperación de la cooperación internacional? Ok. Ya yo escuché la pregunta, pero estaba un poco entrecortada la comunicación, pero yo entendí que la coordinación de la ayuda, de la cooperación internacional, y yo pienso que, como dijo Gonzalo, hay que evitar mucho que no se repita los mismos errores del 2010, porque sabemos todos que hoy estamos en una situación más complicada todavía en Haití con la muerte, con el asesinato, hay que precisar, del presidente, que hay un problema grave en lo que es la gobernanza del país. Ahí hay como si podemos decir que hay confusiones. Y ahora tenemos solamente un primer ministro que no tiene totalmente su legitimidad. Es decir que muchos van a aprovechar de ese vacío para entrar. Por eso que cuando estamos en el sur, por ejemplo, estamos viendo a muchos actores, muchas organizaciones presentes, pero no saben qué van a hacer, ni lo que están haciendo, no conocen, incluso no conocen el país, la zona donde están. Es decir, hay que, eso es lo primero que hay que rectificar, hay que colegirles, es la coordinación de las acciones, porque si no se va a gastar mucha plata, mucha energía, y no ir por pocos resultados. Y eso es lo que hablamos ahorita, por ejemplo, está causado por eso, sobre todo, porque no hay una, no hay alguien que oriente a la, que está orientando a los actores donde hay más necesidad. Por ejemplo, tenemos los tres departamentos más afectados y todos están, todos están en el sur, por ejemplo. No están en el sur, están en el CAI, en una de las comunas, en la ciudad principal del departamento del sur. Es decir que mientras que estamos buscando visibilidad en el sur y hay gente que está muriendo en los otros departamentos. Entonces, estamos conscientes que hay un problema grave en lo que es liderazgo, gobernanza. Pero hay un esfuerzo que se ha hecho, hay un comunicado que dice que toda la ayuda tiene que pasar por la protección civil, por la dirección general de la protección civil. Y yo pienso que hay que reforzar esa estructura, esa institución para que tengan el control. Hay que ayudarlos a ellos en tomar el control de la situación para que canalicen la ayuda, las energías y las acciones que se están haciendo. Es eso lo que puedo comentar ahora con respecto a la coordinación de la ayuda. Hemos tenido siempre un problema con la cooperación internacional porque muchos actores se imponen, se imponen en... Es decir, hacen lo que quieren. Es decir que cuando hay esa urgencia, esa emergencia, es peor todavía. Yo pienso que lo primero que hay que corregir, que hay que tratar de corregir, es más bien eso. Siempre recomiendo, Gustavo, la película Assistance Mortal, ¿no? De Raúl Peck, digamos que es un director haitiano que hace un documental del terremoto del 2010 y que es bien interesante porque ahí ejemplifica un poco las dinámicas. Solo para un ejemplo, ¿no? En el día de ayer y en el día de ayer estaban saturados el puente aéreo Alecay, como decía bien Granel, porque, claro, te empiezan a aparecer contratistas y distintos organismos de ONGs internacionales y demás contratando puentes aéreos de helicópteros y demás, con lo cual estaba saturado la llegada al aeropuerto del ECAI, digamos, porque parte de estos actores no andan por tierra como Miguel o como algunos de nosotros. Y eso... Y solo con lo de la solidaridad, primer cuestión, creo que los países latinoamericanos, en el caso de México, el caso de Venezuela, varios países... Bueno, Cuba ha fortalecido sus brigadas médicas, México ha enviado... Allá ha anunciado envíos, creo que Argentina, ahí estábamos en mi caso, haciendo algún contacto con Cancillería a ver a dónde iban a mandar eso y para quién, como dice Granel, para saber un poco de esa cuestión. Hay unos mecanismos, en República Dominicana se está haciendo alguna cooperación más desde la sociedad, digamos, juntando materiales y demás. Nosotros, en general, un poco desde mi lugar más de profesor en el Laboratorio Nacional y demás, pero también con otros actores como Médicos del Mundo Argentina, que estoy involucrado, hemos tenido mucho cuidado en los donativos materiales, porque, como decía Michelle, hay una dificultad muy grande en la logística de eso. Es decir, una cosa es que lleguen a Puerto, a Puerto Príncipe, para poder movilizarlos, pero saben que ahora Puerto Príncipe, la periperia de Puerto Príncipe, no es tan fácil de transitar, Martizán todavía sigue siendo una zona muy complicada en términos de seguridad, es una periferia de Puerto Príncipe y hay que pasar por esa zona para ir al sur. También estamos terminando de delimitar ahí una especie de cartilla de donación de medicamentos esenciales que lo van a sacar organizaciones de América Latina, como Viva Río, como Médicos del Mundo Argentina y demás vamos a sacar para donaciones de medicamentos, sobre todo si llegan de gobiernos latinoamericanos para poder trabajar con el Ministerio de Salud Pública y creo que alguna cuestión quizás de petición de fondo se vaya a hacer, pero todavía no está 100% decidido, porque hay que terminar un poco de lo que te decía recién, de evaluar y de trabajar bien claramente con las direcciones departamentales de la zona. Como decía Michelle, está la protección civil, pero también en salud pública están las de los directores departamentales de salud pública que son quienes más conocen los problemas que tienen de stock, los problemas que tienen de recurso humano, de médico y demás, y los problemas que tienen en el abastecimiento y en lo que no está pudiendo cubrir en cada región. Michelle Garnel, Gonzalo Basile, agradecerles enormemente por este contacto, por la posibilidad de tener de primera mano y con estos comentarios que aparte dejan muy en claro no solamente las necesidades, un periodo realmente muy difícil y dramático que está viviendo la población de Haití, pero también no perder la perspectiva sobre cuál es la lógica de injerencia que algunos jugadores en el mapa mundial siempre intentan poner en estos momentos inclusive cuando son muy dramáticos. Gracias por este contacto y obviamente las puertas de claxo disponibles, abiertas todo el tiempo para poder difundir lo que sea necesario para el pueblo haitiano. Gracias, un placer. Ahí estábamos en contacto, bueno, teniendo repercusiones bien concretas desde Haití, teniendo la posibilidad bien concreta de lo que se está viviendo en este momento, pero como decíamos recién, nunca perdiendo la reflexión del lugar en el que hay que estar parados, nos perder perspectiva a pesar del dramatismo. Seguimos en el Info Claxo de hoy.